Buenos días, tardes o noches, esto es ProCultura, estamos en el Museo Nacional de la Acuarela de Alfredo Guatirrojo. Ella es Mari y yo soy Jera. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un bonito recorrido por este hermoso museo, vamos a ver sus instalaciones y ojalá se animen a visitarlo pronto. Comenzamos. Hola, antes de pasar directamente a las obras del museo, me gustaría decir y más que nada mostrar un poco más el jardín del lugar, pues nos agradó bastante la forma en la que todo armoniza. Árboles y flores coloridas reflejan y dan una agradable tranquilidad al lugar. Además de los jardines, tenemos la cafetería y la zona de talleres, que me parece increíble que esté en un exterior, aunque en estas épocas de lluvia hay que venir preparados para todo. Entre el jardín también tenemos las culturas prehispánicas que colocó el mismo Guatirrojo, junto con poemas de Nezahualcóyotl, siendo este un reflejo no solo de nuestra grandeza cultural, sino también de las grandes pasiones por el maestro. Para recibir más información acerca de los cursos y exposiciones que presenta el museo, puedes preguntar vía telefónica o web en la página que te dejo en la descripción. Ahí también puedes ver los horarios del lugar y conocer más sobre su historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Museo Nacional de la Acuarela de Alfredo Guatirrojo fue fundado en 1967 por el ya nombrado maestro Alfredo, valga la redundancia, quien también se encargó de la dirección hasta el día de su muerte. El logotipo del museo está inspirado en motivos de origen prehispánico, la mano abierta está representando la creación artística al tiempo que porta una pulsera de jade en la muñeca, pues esta era característica de la muñeca, pues esta era característica de los tlacuilos. Estos eran personajes muy sabios de la época prehispánica que se dedicaban a pintar códices por lo que se les considera los iniciadores de la pintura sobre el papel con pigmento y agua de la región. ¡Gracias! 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 Actualmente el museo se encuentra en el barrio de Santa Catarina, Coyoacán, en la Ciudad de México. De igual manera te estaré dejando la dirección específica y cómo llegar en la descripción del video. La principal función del lugar desde que se fundó es preservar, difundir y continuar con la técnica de la acuarela, no solo en México, sino también en el resto del mundo. ¡Gracias! De momento sigamos admirando el trabajo, el talento y la labor del artista en cada una de sus piezas, así como las expresiones infantiles de nuestra compañera Mari. ¡Gracias! 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 La mayor parte de sus obras expuestas fueron donadas por Alfredo Guatirrojo y su esposa, pero el lugar también cuenta con una sala de exposiciones temporales donde se llevan a cabo eventos y concursos de diferentes artistas menores. uno de ellos orgullosamente forma parte de nuestro trabajo en el equipo de ProCultura. ¡Gracias! 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 También te recuerdo que pocos minutos después de que el video se estrene podrás tener una visión más amplia del lugar gracias a nuestras fantásticas tomas realizadas por Mari y nuestro camarógrafo. Vayan a darse una vuelta a nuestro Instagram y díganos si les gustan. Así mismo los invito a dejar sus comentarios aquí sobre los museos que quieren ver, lo que les gusta y lo que no. Estaremos felices de leerlos y contestar cada uno de ellos. ¡Gracias! 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 Muy bien, y este fue el bonito Museo Nacional de la Acuarela, espero que les haya gustado y que se animen a visitarlo porque la verdad tiene exposiciones permanentes muy muy bonitas, dignas de ver y de apreciarse, si les gustó déjenos su hermoso y suculento like. También no olviden revisar la encuesta de este lado, y en especial vengan a verlo por favor, nuestro camarógrafo está presentando aquí una obra que él mismo hizo en este preciso salón, estará me parece que hasta septiembre, en fin, si no lo editaré. Si no, eso se irá en la edición. Así es, en fin, vengan, espero les agrade, está un poco escondido el museo, pero bueno, está muy bonito la verdad. Tiene como una vibra muy muy bonita, muy natural, no sé, es Coyoacán, está muy bonito por aquí, de venida para acá me perdí viendo lo bonito que está el lugar y no sé, vale la pena el conocer más de nuestra Ciudad de México. Se perdió y traía GPS eso. Es que cuando lo dejas de ver, sabes, me perdones. Está bien, está bien. Bueno, eso ha sido todo por hoy, no olviden pasar a las secciones de mis compañeros, están teniendo contenido muy interesante, Mari no me ha mandado sus videos. Pero estoy aquí contigo. En fin, hasta la próxima. Bye. 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 Bye.